Tiene el brazo sobre los dos Somos canciones, somos feos Que nadie quiere ver Que nadie quiere ver Yo miraré bien como se quiera Somos canciones, somos feos Que nadie quiere ver Que nadie quiere ver La droga se fue Que el paso no le mandó Que nadie quiere ver Que nadie quiere ver Cada vez que vuelvo Cómplice del cielo Y tú me cuidarás Aquí está tramonto el suelo Que nadie quiere ver 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!